hola genios como están amigos hoy vamos a hacer caritas manga sin tanto la construcción de fondo no sino que muy sutil y obviamente con mano suelta vamos a hacer dos tipos de rostro si entran más haremos más pero bueno ya veremos vamos a comenzar con ambos ojos muy sutil todo comienzo por el ojo izquierdo a veces comienzo por el derecho pero bueno voy variando generalmente surge así no muy despacio voy dándole la forma a estos hojas os recuerden también el tamaño de ojos no y todo el tema depende mucho del dibujante de qué tipo de estilo quiere hacer además también no está de más repetirlo no sino que el tema de de arrancarle de la ilustración boceto o página de manga lo que sea como la mano suelta no no y como ya es costumbre no detallamos a fondo no voy súper despacio pueden ver que el mentón también es bastante fino no porque estoy haciendo un rostro justamente con esas características que por cierto también está un poco molesto no y ustedes pueden decir por qué es tan molesto el muchacho ese que estás dibujando y ahora van a ver por qué bueno y tenemos la cabeza no justamente también expresando esto esa cosa de fastidio no se puede decir construimos un cabello muy sutil también y esto también está bueno practicarlo no el tema de rostros típicos no del manga o del anime y rostros un poquito más elaborados no pero eso no es una crítica sino que depende mucho de él del estilo no el estilo que que cada uno quiera resaltar en sus trabajos no los estilos son los pone el artista o el estilo no o los estilos bien dicho también porque ahí va me viene ahora aquí a esa mía por ejemplo es una persona que que juega con diferentes estilos lo recomiendo mucho siempre lo nombro que por cierto lo tengo que traer a al canal en esta sección donde mostramos ilustraciones de él porque el tipo es muy es muy como se dice no me sabe la palabra ahora pero es muy articulado con su manera de dibujar el tipo ha hecho muchísimos muchísimas obras además de diseño el tipo de guionista también sea que su nombre muy creo que sofisticado sería la palabra ya tiene su cúmulo de seguidores no hace rato en esto desde los 90 bueno el fastidio del muchachito éste es justamente por esto que estoy agregando acá que es una cosa que no me gusta nada pero lo quería agregar para que lo viera no gustan nada los personajes con orejitas orejitas de animales pero bueno básicamente la construcción era lo que yo quería que ustedes vean sin ningún tipo de línea sin ningún tipo de de esos temas no que no me parecen mal pero sino que también a modo ya que estamos practicando las siluetas no la anatomía y todo estaba bueno jugar también con con los rostros no y hacer el mismo ejercicio pero solamente en este área no me parece que está bueno intentarlo cada tanto no cada tanto como decía son sólo prácticas no son buenas prácticas o al menos yo las considero que están buenas y como decía nunca están de más no la cantidad de ejercicios que hagan a modo de justamente de eso ejercicio y de práctica y de abrir el pensamiento no el abril las las maneras de trabajar recuerdo que cuando yo era sí unos 13 14 años recuerdo que hacía mucho eso no de comparar mangakas las maneras de trabajar de cada uno y y eso a mí me abrió mucho la cabeza porque veía que todos tenían unos resultados bárbaros en su manera de trabajar en su manera de comenzar también no miraba todo eso como como lo empezaba un tipo como lo empezaba otro como hacían tal o cual cosa y me parece genial no esa esa variedad y y también comparaba los cuerpos no los cuerpos que los tipos se dibujaban no un tipo de frente plano americano supongan no plano americano y veía el tipo como como lo hacía un tipo con saco y corbata pongan de y ahora le voy a tirar a los mangakas no veía que si yo a cura pica de hunter hunter justamente con saco y corbata o en el caso mejor un tipo más adulto leorio pongan de que también es de hunter hunter leorio de saco y corbata en plano americano no y después al titán de ribich y kegami que el tipo se cansó de dibujar en corbatados no y decía bueno y miraba no miraba de los hombros miraba como el tipo trabajaba eso los pliegues y arrugas de la ropa de esa textura como las trabajaban ellos no que eran dos tipos muy diferentes en cuanto a todo no a su manera de trabajar y todo y decía guau que genial lo bien que reflejan esa esa prenda y recuerdo que aprendía mucho de eso comparaba todo ese tipo de cosas en la altura de la cintura no como hacían esos pliegues justamente de de sus personajes como hacían esas caídas como como resolvían eso porque recuerdo que yo también quería dibujar tipos con saco y corbata y bueno uno a veces se nubla no necesita un pantallazo necesitaba sobre todo un chico de 13 años no necesitaba ver como como ellos resolvieron no y veía y comparaba y nada irán era 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 mirar así por ahí también mirar a gendo y cari no de evangelion que el tipo no tiene esa corbata pero tiene saco de esa misma textura al menos me daba la sensación y yo decía bueno esto lo hacían de tal o cual manera obviamente entre sus estilos no dos de ellos que podría ser sadamoto de evangelion y novata dios togashi de de hunter no o de yu hakuyo son de líneas más simplificadas no al lado si lo comparamos al lado de que gamin o que es un tipo que raya lo va varias cosas de lo real no entonces ver justamente la misma prenda como por un lado la simplificaban más y como alguien lo trata de llevar un poco más a lo real y todo eso miraba y prestaba atención y decía bueno esto es súper poderoso y eso te va abriendo la cabeza no porque es conocimiento 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 que uno va adquiriendo y es positivo yo lo veía positivo o sea no sé por qué era que se me había ocurrido hacer eso pero pero creo que también es parte de estos estudios que recomiendo no probar esto lo otro jugar acá jugar allá comparar no comparar y esa información que aún no se le va grabando también eso también sumado con una foto real no también justamente si ya que estábamos hablando de gente con saco y corbata de buscar una fotografía de un tipo que tenga esta prenda y ver justamente eso comparar lo real con lo de los con dos con tres mangas diferentes y y ver como ciertos pliegues ciertas posturas ciertos sectores se simplifican más otros menos y bueno todo suma no y era una cosa de de prestarle mucha atención y aprender porque también obviamente y no olviden que siempre recomiendo y siempre digo que también dibujamos como no tenemos el papel no nuestra mesa de dibujo siempre se sigue se sigue aprendiendo y es positivo y toda información va quedando va uno la procesando y la guardando no así que está bueno está bueno y al igual que bueno eso está bueno también estos ejercicios no de comparar diferentes pongan de primeros planos no a diferentes mangas como ellos hacen esto lo otro y nos suma a nosotros hasta la hora de la construcción de justamente dichas partes así que no me parece nada negativo y ni siquiera tampoco una pérdida de tiempo así que bueno ese era lo que quería decir no y bueno y obviamente invitarlos a justamente también a reflexionar este tipo de cosas que estos vídeos van justamente para eso se hacen no para resolver y no ser una copia de un manual no de hacer la carita el circulito dividir que no digo que esté mal pero eso ya está lleno no imagino que habrán devorado la mayoría que está acá ese tipo de vídeos o ese tipo de manuales entonces como que yo volver y ponerme el mismo cassette no 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 me sale así que bueno amigazos nos veremos ultra me da pronto abrazo colosal para todos y 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 Gracias por ver el video.